¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Aunque no ha pasado ni un año desde el último capítulo de la serie de la historia de la Starship, el ritmo al que se producen los cambios y las novedades en relación a ese sistema de lanzamiento revolucionario justifica un nuevo episodio de la saga, ¿no os parece? De hecho, ha habido tantos cambios que en este vídeo no voy a poder llegar al momento actual, pero tranquilos, tengo el siguiente medio preparado ya. A los que aún no hayáis visto las tres entregas anteriores, os invito a hacerlo antes de seguir con este cuarto capítulo. Os vendrá bien para poneros en contexto. Y los que ya las habéis visto, pues tampoco os vendría mal echarles un nuevo vistazo para refrescar ideas. Tranquilos que yo os espero. ¿Qué? ¿Estáis listos? Pues vamos a ello. Si recordáis, la trilogía anterior la dejamos poco después de que colapsara el prototipo SN3, debido a un error en los procedimientos de llenado y vaciado de los depósitos de combustible. A principios de abril del 2020. Por aquel entonces había muchas dudas en cuanto a la elección del material de construcción, el acero inoxidable, y más aún si cabe en cuanto a los métodos de construcción utilizados. Realmente resultaba chocante contemplar cómo los técnicos y operarios realizaban soldaduras a la intemperie o enderezaban las planchas de acero a martillazo limpio, muy lejos de las salas blancas y los laboratorios impolutos imperantes en la industria aeroespacial hasta el momento. Si a eso le sumamos los estrepitosos fracasos de los primeros prototipos, no resultaba extraño que flotase en el ambiente cierta neblina de incredulidad y desconfianza ante lo que estaba intentando llevar a cabo SpaceX en Boca Chica. Hay que tener en cuenta que después del MK1, SN1, SN2 y SN3, aún no se había conseguido ni siquiera instalar un motor Raptor en ninguno de ellos, y ya no digamos realizar un pequeño salto al estilo del Starhopper. Sin embargo, los chicos de Elon Musk parecían ajenos al desaliento y pronto las distintas partes del prototipo SN4 empezaron a unirse en el edificio de integración vertical, el cual, por aquel entonces, era el edificio más alto de la zona, cosa que cambiaría en los siguientes meses como veremos. Solo 10 días después de la defunción del SN3, el prototipo SN4 empezaba a tomar forma, y 15 días después, el 17 de abril, ya lucía totalmente ensamblado y aparentemente listo para tomar el relevo de su malogrado hermano. Incluso se habían instalado unas losetas térmicas hexagonales en varias partes del prototipo seguramente con la intención de evaluar varios métodos de sujeción y fijación de las mismas al chasis metálico del vehículo. La idea era comprobar cómo responden a los cambios de temperatura provocados por el combustible criogénico o el calor de los motores, así como a las vibraciones y deformaciones. Finalmente, el 23 de abril, el prototipo SN4 se trasladaba a la rampa de lanzamiento con la esperanza de llegar un poco más lejos en las pruebas de lo que lo hicieron sus hermanos, lo cual empezaba a ser imperativo si no se querían disparar aún más las alarmas. A partir de ahí, el prototipo entró en un carrusel de intensas pruebas que duraría más de un mes. En primer lugar, se realizaron los primeros test de presión con nitrógeno a temperatura ambiente y seguidamente se llevó a cabo una exitosa prueba de presión con nitrógeno líquido criogénico a 4,9 bares de presión. A continuación, los técnicos retiraron la estructura hidráulica inferior destinada a simular el empuje de tres motores Raptor y montaron el único motor que equiparía este prototipo, el SN18. Los días 2 y 3 de mayo, después de intensos preparativos, se realizaron las primeras pruebas de llenado de los tanques con combustible real, es decir, con metano y oxígeno líquidos. Finalmente, los días 6 y 7 de mayo, se produjeron por fin los encendidos estáticos del motor SN18, lo que fueron los primeros rugidos de un motor Raptor en posición vertical desde los tiempos del Starhawk. En el segundo encendido, además, se utilizó el tanque de metano secundario destinado a alimentar los motores durante la maniobra de aterrizaje. Parecía pues que este prototipo se comportaba de manera mucho más robusta y era bastante más fiable que sus predecesores. Antes de continuar con las peripecias del SN4, es importante hacer un paréntesis ya que el 30 de abril, justo en medio de las pruebas con dicho prototipo, saltaba una importante noticia que puede tener grandes repercusiones a medio y largo plazo en cuanto al desarrollo del sistema de lanzamiento Starship. Así, ese día, la NASA anunció que había seleccionado una variante de la Starship como módulo lunar, Human Landing System, en el marco del programa Artemisa. De hecho, la agencia espacial estadounidense seleccionó tres propuestas. La presentada por National Team, liderada por Blue Origin y en la que participan también Nordheed Martin, Nordruck Grumman y Draper. La presentada por Tynetics y otras 25 empresas subcontratadas. Y la presentada por SpaceX, consistente en una versión especial de la Starship adaptada como módulo lunar. A SpaceX le fueron adjudicados 135 millones de dólares para desarrollar y evolucionar su propuesta durante un periodo de aproximadamente un año, pasado el cual la NASA debería elegir la opción Opciones que financiaría para que continúen su desarrollo. Era la primera vez que la NASA apostaba decididamente por la Starship, aunque fuera en una versión especial de la misma, lo cual fue un gran empujón y una importante inyección de moral y confianza para SpaceX. Además, esto indicaba que la arquitectura Starship Super Heavy estaría más madura de lo que podía parecer y que la apuesta por el acero inoxidable no se consideraba ya una idea descabellada en el seno de la agencia espacial estadounidense. Además, esto podría tener un trasfondo más profundo aún si la NASA, con esta inyección de capital, estuviera también invirtiendo, sin decirlo abiertamente, en un bote salvavidas por si el SLS y la Orion acababan retrasándose o, en el peor de los casos, cancelándose. La propuesta de Blue Origin es un vehículo de tres etapas que podrá ser lanzado a bordo del New Glenn de la propia compañía o del cohete Vulcan de Ula. Seguramente es la propuesta mejor posicionada de las tres, a la vez que la más convencional, teniendo muchas similitudes con la arquitectura del programa Apolo. La propuesta de Dynetics es algo más rompedora. Se trata de una arquitectura de dos etapas en la que no hay que dejar atrás en la superficie de la Luna ningún módulo, ya que la propia nave es capaz de alunizar y despegar de una sola pieza. Este vehículo puede ser lanzado tanto por el SLS como por el cohete Vulcan de Ula. Finalmente, la propuesta de SpaceX es sin duda la más rompedora, basada en una arquitectura de una sola etapa y con una capacidad de carga y unas prestaciones muy superiores a las otras propuestas competidoras, aunque quizás más arriesgada. Será lanzada a bordo de un Super Heavy y necesitará repostar en órbita antes de dirigirse a la Luna, lo que implica que esta arquitectura requerirá de varios lanzamientos. Lo que ofertó la compañía fue una versión de la Starship pensada exclusivamente para transportar astronautas hasta la superficie de nuestro satélite desde la órbita lunar y, por lo tanto, no cuenta con elementos aerodinámicos como alerones o rejillas y tampoco con losetas térmicas que la protejan de una rentada atmosférica a alta velocidad ya que no está previsto que este vehículo, una vez lanzado, regrese nunca a la superficie terrestre, como ninguna de las otras dos propuestas por otro lado. No obstante, según Elon Musk, podría traer de vuelta directamente a los astronautas desde la superficie de nuestro satélite a la órbita terrestre, lo cual ofrece una ventaja competitiva respecto a las otras dos candidatas. Una modificación importante del diseño propuesto por SpaceX es la inclusión de unos propulsores en la parte superior del vehículo, cuyo objetivo sería intervenir en la parte final de la maniobra de aterrizaje, evitando el uso de los potentes raptors cerca de la superficie para prevenir posibles daños debido a los escombros levantados o al cráter que pudieran formar. Este nuevo sistema de propulsión y el repostaje en órbita son dos de los puntos débiles que ha encontrado la NASA en la propuesta de la compañía de Elon Musk, así que serán dos de los puntos a trabajar para convencer a la agencia estadounidense de las bondades de la propuesta. Hay que recordar que la arquitectura del programa Artemisa contempla que los astronautas viajen a órbita lunar en la cápsula Orión, lanzada a bordo de un SLS. Una vez allí se acoplarían a la estación Gateway o directamente al módulo lunar si la NASA prescinde de la estación y las primeras misiones como ha anunciado. Finalmente, los astronautas pasarían al módulo lunar, ya sea directamente o a través de la estación lunar, para descender seguidamente a la superficie a bordo de este último. Para volver a la Tierra se realizaría el proceso inverso, ya que la cápsula Orión es el único vehículo en esta arquitectura que puede realizar la reentrada en la atmósfera terrestre. No obstante, hay voces que reclaman que el papel de la Orión y el SLS podrían llevarlo a cabo el Falcon Heavy y la nave Crew Dragon de SpaceX de manera mucho más económica, aunque para ello sería necesario certificar este último vehículo para transporte de astronautas. Pero no nos desviemos del asunto. Volviendo al SN4, después de los primeros encendidos, el motor Raptor SN18 fue retirado del vehículo para someterlo a una inspección en detalle y en su lugar se volvieron a instalar los pistones hidráulicos destinados a simular la presión ejercida por los motores Raptor sobre la base del tanque de oxígeno líquido. El día 9 de mayo se llevó a cabo con éxito una primera prueba de presión con nitrógeno líquido super enfriado a 7,5 bares de presión, 1,25 veces la presión necesaria para realizar vuelos orbitales, similar a la que había destruido el prototipo anterior, así que el SN4 parecía ir por buen camino. Al día siguiente, el 10 de mayo, un nuevo motor Raptor, el SN20, era montado en el prototipo SN4 y unos días después, el 16 de mayo, se realizó un preencendido de dicho motor, seguido 3 días después por un encendido exitoso de 6 segundos de duración que, no obstante, provocó un pequeño incendio en la base del prototipo que lo dejó algo tocado. Después de las pertinentes reparaciones, el día 27 de mayo se colocaba por primera vez un simulador de masa en la parte superior del prototipo, consistente en un bloque de acero destinado a aportar el peso que se supone tendría al cono superior y así tener información más precisa de los esfuerzos que debería soportar el vehículo en su configuración final. Al día siguiente, el 28 de mayo, se realizó el cuarto encendido estático del prototipo SN4, el segundo con el motor SN20, de forma también exitosa. Solo quedaba realizar una última prueba consistente en un nuevo encendido estático, seguido por una desconexión rápida de las conexiones de combustible entre el vehículo y el equipamiento de tierra para simular el despegue del mismo. La prueba se llevó a cabo el 29 de mayo de forma aparentemente nominal, pero aproximadamente un minuto después de la misma, un espeso humo blanco empezó a brotar en abundancia de la base del vehículo, denotando que algo no iba bien. Poco después de ese escape, alguna chispa, o tal vez simplemente el calor residual del motor que había sido encendido segundos antes, ido a estallar espectacularmente el prototipo, destruyendo totalmente la plataforma, el propio vehículo y causando daños de menor consideración en la granja de depósitos hallacentos. Seguramente, esta haya sido la explosión más potente hasta el momento en las instalaciones de boca chica, y dejaba claro que el camino que había elegido SpaceX para el desarrollo de la Starship era de todo menos plácido. De momento, adiós al esperado salto de 150 metros. De momento. Mientras todo esto pasaba con el SN4, se seguían conociendo nuevos detalles del diseño del nuevo sistema de lanzamiento superpesado de la compañía de Elon Musk. Por ejemplo, el número de motores de la primera etapa, el Super Heavy, se fijaba en 31 en lugar de los 37 previstos anteriormente. Por otro lado, seguían las discusiones y las elucubraciones a propósito de cómo serían las patas de ambas etapas. Tema este que sigue siendo una incógnita a día de hoy. En general, el goteo de informaciones a propósito de los cambios y mejoras en el diseño era constante. Los siguientes prototipos, como el SN5 y el SN6, seguían su desarrollo en la zona de fabricación, y de hecho, el SN5 estaba prácticamente listo en el BAP, Edificio de Integración Vertical. Hablando del Edificio de Integración Vertical, Elon Musk confirmaba por aquellas fechas que en breve se iniciaría la construcción de un nuevo edificio dedicado al ensamblaje del cohete Super Heavy, y que éste mediría unos colosales 81 metros de altura, es decir, la altura de un edificio de 30 plantas. Pues si todo esto fuera poco, una nueva rampa suborbital se estaba fabricando en la zona de lanzamiento, así que estaba claro que SpaceX planeaba aumentar el ritmo de pruebas teniendo en la zona dos vehículos activos en paralelo. Una locura en constante aumento. Hay que recordar que justo el día después de la espectacular explosión del SN4, la compañía de Elon Musk hacía historia con la misión de M-2. Os preguntaréis qué tiene que ver la primera misión tripulada de SpaceX con el desarrollo de la Starship, y la respuesta es que, aunque de forma indirecta, tiene mucho que ver. ¿Y por qué es tan importante el vuelo de Bob Benken y Duke Harley para el programa Starship Super Heavy? Pues sencillamente porque a partir de ese hito, el propio Elon Musk declaró que ahora sí, el programa del super lanzador pesado totalmente reutilizable que tiene que llevar a la humanidad al planeta rojo pasaba a ser la prioridad número uno para la compañía. Es decir, la conquista y exploración de Marte se convertían, después de 18 años de historia de la empresa de Hawthorne, en el proyecto principal y más importante, donde irían a parar los mejores recursos humanos y financieros de la compañía. Ironías de la vida, la primera misión tripulada a la Estación Espacial Internacional por parte de SpaceX, podría pasar a los libros de historia por lo que desencadenó en boca chica para el mundo entero, y no por lo que supuso por sí misma para los Estados Unidos. Después del desastre del SN4, entró en escena el SN7, que se adelantó al SN5 y que resultó ser únicamente un tanque de combustible, como lo fue en su momento el SN2. Este tanque sería utilizado para realizar pruebas de presión y comprobar si la aleación de acero 304L, de la que estaba construido dicho prototipo, era más idónea que la 301 utilizada hasta el momento. La nueva aleación gozaba de unas mejores propiedades a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor, una gran ductibilidad y maleabilidad, y la capacidad para evitar fracturas por estrés y corrosión. También supimos por aquel entonces que SpaceX estaba trabajando en el desarrollo de su propia aleación que aplicarían a los componentes críticos del vehículo en un futuro aún por determinar. Durante el mes de junio, el tanque de combustible SN7 fue objeto de una serie de pruebas de presión criogénicas con nitrógeno líquido, dos de ellas destructivas. En la primera prueba había cedido una soltadura en la parte superior del prototipo al alcanzar los 7,6 bares de presión. En la segunda prueba, realizada en las mismas condiciones una vez reparada la brecha, el resultado fue algo más dramático y el tanque estalló aparatosamente reventando por la base y provocando que todo el vehículo, estructura de soporte incluida, se elevara y desplazara unos metros. No hubo confirmación oficial, pero parece ser que no se consiguió llegar a los ansiados 8,5 bares de presión, que representarían un factor de 1,4 sobre el valor nominal de operación de 6 bares. Según todas las estimaciones, basadas en las comparaciones con las imágenes de pruebas anteriores, se quedó alrededor de los 8 bares. Al día siguiente, el 93 de junio, el SN5 viajaba hacia la rampa de lanzamiento, que ya había sido reparada, bueno, sustituida por una nueva y mejorada estructura después de la catástrofe del SN4. Ni qué decir tiene que empezaba a ser urgente que alguno de los prototipos llegara a efectuar el salto de 150 metros para respaldar, ni que fueran mínimamente, las decisiones de diseño adoptadas hasta la fecha, particularmente la del acero como material de construcción. Y es que, a pesar de que los prototipos se comportaban cada vez mejor, había mucha presión sobre el SN5, nunca mejor dicho. La noche del 30 de junio, se realizó la primera prueba de llenado de los depósitos con nitrógeno líquido criogénico, y al día siguiente, los técnicos de la compañía quitaron el simulador de empuje de la rampa con el objetivo de dejar hueco para el motor Raptor SN27, que era instalado el 4 de julio. El día 9 de julio, igual que hicieron con el SN4, se colocaba el simulador de masas en la parte superior del mismo a modo de curioso sombrero al estilo de los Moais de la isla de Pascua. Los días 20 y 22 de julio se llevaron a cabo las pertinentes pruebas de llenado de los depósitos con combustible real, metano y oxígeno líquidos, y el 30 de julio se realizó con éxito el preceptivo encendido estático antes del esperadísimo salto de 150 metros. El SN5 había llegado por fin hasta el mismo punto en el que sucumbió su hermano SN4, y seguía vivito y coleando. ¿Sería el primer prototipo de una Starship real en levantar el vuelo? Mientras los focos seguían fijados en el SN5, en la sombra avanzaban ya los prototipos SN6 y SN8, este último construido en parte con la nueva aleación 304L que había sido puesta a prueba en el prototipo SN7. También se iniciaba en esa época la construcción del que sería uno de los edificios emblemáticos de la zona de construcción, el Hype, destinado al ensamblaje de las gigantescas primeras etapas de la arquitectura, los Super Heavy. Finalmente, volviendo al SN5, después de un aborto el 3 de agosto debido a una válvula díscola asociada a una de las turbobombas del motor Raptor, el 4 de agosto los ingenieros de SpaceX volvieron a la carga y esta vez sí, se llevó a cabo sin incidencias el primer salto de 150 metros de un prototipo real de Starship ofreciendo al mundo un espectáculo increíble. y 1 1 1 ¡Suscríbete al canal! Ver esta mole de más de 100 toneladas elevarse gracimente e impulsada por un único motor Raptor fue toda una gozada para los sentidos y un auténtico prodigio tecnológico. El vehículo consiguió elevarse desde la plataforma, desplazarse varias decenas de metros tanto verticalmente como horizontalmente hacia la rampa de aterrizaje y posarse suavemente sobre su tren de aterrizaje provisional consistente en 6 patas desplegables. 11 meses había tardado la compañía en repetir la gesta del Starhopper con su salto de 150 metros y era evidente que no estaba dispuesta a esperar otros 11 meses para volver a realizar algo parecido. Así pues, rápidamente el prototipo SN6 era trasladado a la zona de lanzamiento y empezaba en las pruebas previas a otro salto parecido al de su hermano SN5, que era transportado de nuevo a la zona de fabricación para su inspección. Los siguientes días se realizaba con éxito la prueba de llenado de los depósitos con nitrógeno líquido criogénico, tras lo cual rápidamente se quitaba el simulador hidráulico de empuje y se instalaba un nuevo motor Raptor, esta vez el SN29. Pocos días después, el 23 de agosto, se llevaba a cabo la prueba de encendido estático también con éxito y se instalaba el simulador de masas, lo que presajeaba una inminente vuelta a la acción. Finalmente, solo un mes escaso después del anterior salto del SN5, el 3 de septiembre del 2020 se producía con éxito en Boca Chica un nuevo salto de 150 metros de un prototipo Starship. El perfil de vuelo fue prácticamente idéntico. al de su hermano, y se llevó a cabo con aparente fluidez y precisión, a excepción quizás del aterrizaje final debido a las patas provisionales que equipaban estos vehículos. Sea como fuere, el resultado de ambos vuelos debió satisfacer a los ingenieros de SpaceX, ya que, como veremos a continuación, decidieron pasar de fase y abordar objetivos más ambiciosos con los siguientes protótipos. En estos días ya estaba totalmente ensamblado el cuerpo principal del prototipo SN8, que al parecer iba a ser el protagonista de un espectacular salto de 20 km de altura con maniobra de descenso en caída libre en posición horizontal al estilo paracaidista, belly flop, y pirueta final suicida mediante un backflick a posición vertical para acabar aterrizando verticalmente mediante retropropulsión. Este vehículo, que ya contenía algunos componentes fabricados con la aleación 304L, montaría el cono superior, las superficies aerodinámicas y tres motores Raptor, siendo un prototipo casi totalmente operativo a falta, quizás, del sistema de losetas térmicas necesario para la reentrada desde velocidades orbitales o la capacidad de realizar trasvase de combustible en órbita. La cosa se iba poniendo cada vez más seria. También en esos días, el edificio de ensamblaje vertical High Bay, en el que debería ensambrarse la primera etapa del sistema de lanzamiento superpesado, el Super Heavy, alcanzó su altura final de 81 metros y pronto empezaría a colocarse el techo. Hablando del Super Heavy, el diseño de esa bestia sufrió un par de, digamos, recortes, ya que Elon Musk anunció que pasaría de contar con 31 motores Raptor a contar con 28, así como de contar con 6 patas en lugar de montar 4. La reducción en el número de motores sería posible gracias a que el desarrollo del motor Raptor estaba cosechando grandes avances, hasta el punto que se planteaba una distribución de los mismos en forma de anillo exterior de 20 motores con 300 toneladas de empuje cada uno y sin capacidad para cambiar su orientación, gimbaling, y un clúster central de 8 motores con capacidad para cambiar su orientación y 210 toneladas de empuje cada uno, superando en total las 7500 toneladas de empuje, 1,5 veces el peso total del sistema Starship Super Heavy y casi dos veces el empuje del cohete que nos llevó a la luna, el Saturno 5. Por si esto fuera poco, SpaceX mostraba una imagen del primer prototipo de motor Raptor optimizado para el vacío, R-BAC, tres de los cuales irían montados en la Starship Orbital y serían los encargados de conseguir dotar al vehículo de la velocidad suficiente para entrar en órbita. Resultaba increíble ver cómo las piezas del puzzle iban encajando cada vez más rápidamente. Una vez que el prototipo SN6 se trasladó de nuevo a la zona de fabricación para proceder a su inspección, el prototipo SN7.1, consistente básicamente en otro tanque de combustible fabricado con la aleación de acero 304L más el disco de empuje, fue trasladado al lado de la rampa suborbital B, de cara a la realización de nuevas pruebas de presión criogénicas destructivas en busca de sus límites estructurales. Tras varios días de prueba, finalmente, la noche del 22 al 23 de septiembre, el testarudo SN7.1, que había resistido hasta el momento a todo el maltrato al que fue sometido, reventó dramáticamente tras el enésimo test de presión con nitrógeno líquido criogénico. El prototipo cedió por la parte superior, como si hubiera sido descorchado cual botella de champán, al parecer por las uniones entre las zonas construidas con la aleación 301 y las construidas con la aleación 304L, alcanzando una presión en la zona vacía del interior del tanque de 8 bares y una presión en la base de 9 bares. Mientras todo esto pasaba, en la zona de fabricación empezaban a verse por primera vez anillos pertenecientes al primer prototipo de Super Heavy, y el SN8 era trasladado, aún sin el cono superior pero ya con los aleones inferiores, a la rampa de lanzamiento para el 30 de septiembre del 2020 ser colocado en la rampa suborbital A con la vista puesta en las primeras pruebas de llenado de los depósitos. Estas primeras pruebas se alargaron durante los primeros días de octubre hasta que el día 11 se instalaban tres motores Raptor por primera vez en un prototipo funcional de Starship. El 19 de octubre se producía el primer preencendido de los motores envolviendo la base del vehículo en una bola de fuego y al día siguiente, el 20 de octubre, se producía un nuevo preencendido de los motores pero esta vez era seguido, unas horas después y por primera vez en la historia, de una inición completa de tres motores Raptor. Los resultados fueron satisfactorios y los chicos de SpaceX se sintieron con ánimos para ensamblar todo el conjunto, es decir, unir el cono superior y la bodega de carga al resto del vehículo, tras lo cual se pudo contemplar por fin un prototipo completo y operativo de Starship en la rampa de lanzamiento. Las imágenes de un primer prototipo de Starship totalmente ensambrado y operativo dieron la vuelta al mundo y parecían acercarnos un poquito más al sueño de pisar Marte. La perspectiva de un espectacular salto, que por entonces parecía que iba a ser de 12,5 kilómetros de altura, hacía volar la imaginación del más impertérito de los mortales. Lo que iban a intentar los chicos de SpaceX con el SN8, a nadie se les escapaba, era algo nunca antes visto en la industria aeroespacial, una proeza digna de la mejor película de ciencia ficción, una locura según algunos. La compañía del controvertido Elon Musk, con el SN8 a la cabeza, iba a entrar en una nueva fase del desarrollo de la arquitectura de lanzamiento superpesado y totalmente reutilizable que, previsiblemente, nos iba a llevar a Marte. Esta fase era mucho más audaz, más ambiciosa, y prometía empequeñecer los logros del Starhopper, el SN5 y el SN6. Pero esto lo veremos en el siguiente capítulo, el cual, no os preocupéis, no tardará mucho en llegar, a vida cuenta de la velocidad de los avances en Boca Chica. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, like como el SN8. Comenta la jugada por aquí abajo, me encanta leeros. Si no quieres perderte los siguientes vídeos, suscríbete y dale a la campanita. Compartan contenido con otros espaciotrastornados, cuantos más seamos mejor. Y todo eso, a pesar de ser gratis, me ayuda mucho. A los miembros, un abrazo especialmente afectuoso, ya que no es gratis ser miembro. En particular, una mención especial a los espaciotormers del canal. Germán Rodríguez, Luis Martínez, Carlos Rodríguez, Biancarlo Salón Zopé, Elías González Galán, Sergio González, G Caldero, tu electrotécnico, Fernando Logueiro y Gilberto García. Gracias infinitas por vuestro apoyo. Adiós. Yo, 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 yo.